La filosofía del trabajo social en políticas comparadas de bienestar social cuenta con una maestría en trabajo social con orientación de proyectos sociales y una licenciatura en derecho. Su línea de investigación está enfocada al estudio de resiliencia y los procesos que viven las personas y familias que han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados. Entre sus proyectos de intervención social destacan los orientados a la prevención de la violencia hacia la mujer, promoción de equidad de género, proyecto de vida en familias complejas y atención social a víctimas de entornos violentos. Forma, formó parte de la investigación internacional entendiendo y apoyando a familiares con necesidades complejas patrocinada por la Unión Europea. Mericuri Action. Durante este proyecto realizó una estancia de investigación en Noruega y desarrolló dos estudios de caso. En el primero, orientado a analizar los servicios sociales dirigidos a personas refugiadas y buscadores de asilo. El segundo fue enfocado a indagar sobre las formas de vida de los buscadores de asilo. Ambos estudios fueron desarrollados en ese país. Asimismo, ha realizado dos estancias académicas a nivel internacional. La primera fue desarrollada en Murcia, España, a través de la Universidad de Murcia, con el grupo de investigación, familia y élite de poder, donde enfocó sus esfuerzos a profundizar sobre el estudio de la familia. La segunda fue realizada en Medellín, Colombia, a través de la Universidad de Medellín, con la coordinación de la maestría en conflicto de paz. En esta, dirigió sus estudios a las familias y mujeres víctimas de la violencia armada. Ha desarrollado diversas conferencias y ponencias internacionales en este año. En este año se cuentan participaciones desarrolladas en Santiago de Chile y La Habana, Cuba. Actualmente, desarrolla una investigación orientada a los jóvenes, a los procesos resilientes que pueden ocurrir en las personas que han padecido de desaparición forzada y cometida por particulares, de uno a más integrantes de su familia en México. Dicha investigación es respaldada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en colaboración con el doctor Roberto Castro Pérez. Y bueno, en estos momentos ella viene desempacando sus maletas porque viene llegando de España, donde impartió dos seminarios en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid, un seminario en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Católica de Milán, dos conferencias en la Universidad del Norte de Noruega, una conferencia en el Instituto Catalán de la Paz en Barcelona. Todas estas actividades pues relacionadas con el tema de resiliencia y le agradecemos mucho que bajamos del avión, casi casi que se haya venido corriendo para hacer esta participación con nosotras. Bueno, muchas gracias doctora y sin más preámbulo, damos paso a la conferencia Generación de Procesos Resilientes desde Espacios Educativos, un reto en el ámbito universitario. Muchas gracias Flor, muchas gracias a los organizadores, gracias al SIDU y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta conferencia sobre un tema que necesitamos hoy en día en México, nos es necesario, es indispensable debido a los contextos violentos y complejos que estamos viviendo. Bueno, entonces me gustaría charlar con ustedes sobre principalmente dar un contexto de qué es lo que estamos viviendo en México, yo sé que ustedes lo experimentan, a lo mejor sus contactos más cercanos han sufrido una violencia directa o incluso pueden ser ustedes mismos, pero me gustaría que discutiéramos más esas alternativas para poder sobrellevar y seguir caminando en este entorno adverso que tenemos. Bueno, gracias. El objetivo de esta conferencia, pues precisamente ya lo habían comentado, es discutir el contexto de violencia del México contemporáneo, analizando las diversas situaciones adversas y complejas para reflexionar sobre las posibilidades de generar desde el espacio universitario procesos resilientes, ya sea individualmente o grupalmente, y que por ende pueda repercutir en la sociedad. Entonces, bueno, dentro de estos contextos de violencia, pues debemos de comprender que una desgracia pues nunca es maravillosa, ¿no? Como dice Boris Airunica. Boris Airunica es un teórico experto en la resiliencia y en estudios postraumáticos que tienen que ver con la violencia, y es francés, es de origen judío, y quién mejor que él para hablar sobre el tema, ya que es sobreviviente del holocausto. Él, toda su familia, pues fue ejecutada, fue asesinada cuando él tenía seis años. Él estuvo en un campo de concentración y logró escapar de este campo de concentración gracias a la ayuda de una enfermera que lo metió debajo de una camilla de una moribunda. Entonces, él cuenta hoy en día esa historia sin drama, sin sufrimiento, el dolor ya ha sido procesado, entonces uno podría decir, bueno, es la mejor persona para hablarnos de estos procesos, de cómo sobrellevar esta cuestión de violencia. Entonces, en una de sus citas tiene diversos libros, Boris, ustedes podrán checar, por ejemplo, La Maravilla del Dolor, se los recomiendo mucho, o Autobiografía de un Espantapájaros, en fin, tiene infinidad de libros de divulgación, pero también de difusión científica. Perdón, científica. Entonces, una de sus citas dice, una desgracia nunca es maravillosa, es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger, escoger entre qué y qué, pues someterse y ser prisionero de la desgracia, o sobreponerse y caminar a través de la adversidad. Entonces, bueno, yo les comento, ya aquí la maestra Flor, a favor de leer mi reseña, pues yo desde el 2011 estoy involucrada en estudios e intervención social dirigidos a los contextos complejos. Dentro de mi experiencia, pues he trabajado con víctimas de guerras, de conflictos armados y del narcotráfico. En México, mis estudios se han orientado al noreste del país, y ya tiene aproximadamente año y medio que nos hemos venido a la zona centro. Entonces, pues mis estudios internacionales los he desarrollado tanto en Noruega, que es un país pacífico, pero de recepción de un porcentaje importante de víctimas de guerra, más que nada del Oriente Medio y de algunos países de África. Y en Colombia estuve trabajando con víctimas de mina antipersona y con niños excombatientes. Entonces, donde yo realmente fortalecí mis estudios sobre resiliencia, pues fue en Colombia, porque en Noruega desafortunadamente, aunque es un país de primer mundo y de una avanzada en política migratoria, pues muy importante, la realidad es que quienes buscan refugio, quienes buscan asilo, pues realmente llegan a un país donde no se les reconoce, donde se les invisibiliza, y por lo tanto los procesos resilientes son más difíciles. En cambio, Colombia, bueno, después de 60 años de conflicto, pues han desarrollado diferentes alternativas para poder hacer frente a diversos contextos de violencia. Con las mujeres víctimas de mina antipersona, pues son esas mujeres que desafortunadamente están mutiladas de su parte posterior del cuerpo, porque cuando van caminando y escuchan el clic, quiere decir que ya han pisado una mina antipersona, y esta mina lo que hace es volar la parte de las piernas, o algo más como los brazos de un ser humano. Entonces, no los mata del todo si son atendidos inmediatamente, pero sí los mutila. Entonces, es monstruoso realmente. Y uno pensaría que quienes sobreviven a esta atrocidad, pues no tienen alternativas para tener un proyecto de vida, pero la sorpresa es que sí las tienen, y sí son resilientes, y al menos las mujeres con las que estuve trabajando, pues no se consideran víctimas, sino se consideran vulneradas, o sea, agredidas por una guerra que no pidieron, y sin embargo han sido víctimas de esta. Pero gracias a los procesos comunitarios que ellas han enlazado con mujeres en similares condiciones, pues han podido salir adelante. Siendo así, que desde el 2011 yo realizo estudios sobre violencia, pues esto es uno de mis aportes, ¿no? O sea, yo siempre apunto que aunque la violencia sea cotidiana, pues no se puede normalizar. Por el contrario, la resiliencia, pues es un proceso natural que ocurre en todo espacio donde exista vida. Entonces, vamos a profundizar más en qué se trata esto de la resiliencia. Y bueno, pero antes que eso, pues me gustaría discutir por qué es importante charlar sobre el tema, ¿no? Yo pienso que todo estudio que se haga sobre la violencia es estéril si no genera alternativas, ¿no? Y no soy la única que lo dice, hay otros autores que también apuntan que los esfuerzos sobre estos estudios deben de apuntar a una reconstrucción social. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué charlamos sobre resiliencia en el México contemporáneo? Bueno, pues porque tenemos un problema de violencia extremo donde el fenómeno de las desapariciones, pues es el más grave de todas las violaciones que se están ejerciendo en nuestro país. No quiere decir que un homicidio no tenga implicaciones muy dolorosas para los familiares, o un secuestro, o una agresión con arma de fuego. O sea, todo lo que podamos vivir, todo evento de violencia, pues genera un efecto traumático. Pero el tema de las desapariciones es realmente el más atroz porque genera un quebrantamiento psíquico, una incertidumbre constante de no saber dónde se encuentra la persona querida, no sólo el familiar. A mí me gusta puntualizar que cuando desaparece una persona no sólo la familia sufre, sino también quiénes querían a esa persona. Entonces, pues se generan realmente diversas implicaciones sociales, familiares, ¿no?, emocionales, físicas. Y este tema de las desapariciones, pues tiene un antecedente aquí en México que data de la década de los 70 con lo que fue llamado la Guerra Sucia, mal llamada Guerra Sucia, donde se hacían diversos actos de represión para los grupos subversivos, sobre todo el Estado de Guerrero. Entonces, pues recordarán a las guerrillas, a Lucio Cabañas, ¿no?, y toda esta persecución que se hizo en torno a los acercados a estos personajes y, pues, desaparecieron cientos de personas en la década de los 70 con prácticas similares a las dictaduras, por ejemplo, de Chile, de Argentina, ¿no?, donde se desaparecía mucha gente en el mar, ¿no? O sea, se los llevaban en helicópteros y eran arrojados al mar. Entonces, sí hay un antecedente en México de esta práctica, pero no se asemeja a lo que estamos viviendo actualmente. ¡Ay! Nos regresamos, por favor. Gracias. Las políticas de seguridad implementadas hace dos sexenios, pues fueron el detonante para una guerra contra el narcotráfico y para que se vulneraran diferentes derechos humanos en la ciudadanía en común. No es fácil explicar el origen de esta violencia, no es fácil explicar cómo se ha desarrollado en diferentes regiones de México. No es lo mismo decir que la gente desaparece en el norte del país a que desaparece en el Estado Guerrero, a que desaparece en Veracruz, siendo que el fenómeno es lo mismo, ¿no? O sea, ¿desaparece alguien? Sí. Pero las condiciones y el contexto, pues son diferentes. Entonces, este fenómeno es complejo, pero sí tiene un origen a partir de estas políticas de seguridad implementadas a través del Plan Mérida en el 2007. Y bueno, entonces hay una proliferación espantosa, ¿no? De tal forma que no nada más ya se reconoce la desaparición como desaparición forzada, que de manera internacional es reconocida como aquella cometida por agentes del Estado o bajo la anuencia de agentes del Estado, sino se tiene que hacer una diferencia jurídica de esas desapariciones que comete el Estado, desaparición forzada, a las desapariciones cometidas por grupos criminales. Y este es un logro de los colectivos de familiares de desaparecidos establecer esta diferencia jurídica y es inédito, porque se hace por primera vez aquí en México, pues para precisamente dar seguimiento procesal, jurídico, legal, para las desapariciones que cometían grupos criminales. Y bueno, ahora sí, siguiente, Alan, por favor. Bueno, señor, hay que dar referencias cuantitativas. Si bien una desaparición no nada más es un número, es una cifra, y es muy doloroso hablar de cifras cuando sabemos que son seres humanos, tenemos que tener una dimensión de lo que ha sucedido en nuestro país. El tema de las desapariciones en América Latina, pues no es nuevo. Tenemos esa historia oscura que señaló a los países del cono sur, que son Argentina, Chile, Uruguay, que bajo un régimen de dictadura se ejerció la desaparición de miles de personas y que eso parecía que ya había quedado atrás, que esa práctica ya había sido superada, que la época de Pinochet, por ejemplo, en Chile ya era historia. Pues ahora hay un repunte bárbaro que la violencia que se está llevando ahora en Chile sigue cometiendo esta barbaridad de no solo asesinar personas, sino también desaparecerlas. Y créanme que es una sorpresa que Chile se haya levantado de tal forma cuando parecía un pueblo apagado, ¿no? Pero bueno, estas desapariciones en el cono sur, bajo este régimen de dictadura, como les decía, duraron más o menos dos décadas. En 20 años se suman las cifras oficiales, 13.692 personas desaparecidas. Es grave. De ahí surge, por ejemplo, el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que ahora son las abuelas de la Plaza de Mayo. Diferentes organizaciones en Chile también, pues, siguen exigiendo verdad, memoria y justicia. Incluso en mayo pasado estuve en Santiago y yo hablaba con los nietos de las personas desaparecidas y decían, o sea, nosotros seguimos cargando las implicaciones emocionales de tener al abuelo o a la abuela desaparecidos, ¿no? Entonces las implicaciones son transgeneracionales y son graves. Pero bueno, les decía, En cifras, pues, tenemos 13.692 personas desaparecidas en el cono sur, bajo un régimen de dictadura, hasta antes de estos últimos eventos, ¿no? Pero, bueno, estos fueron superados por las desapariciones en Colombia, que cabe destacar que bajo un régimen de democracia, no de dictadura, de democracia, Colombia ha tenido 60 años de conflicto armado, 60 años de violencia, donde nada más cambia el fenómeno, cambian las caras, cambia el nombre, pero el contexto sigue de violencia, ¿no? Y a nivel mundial, Colombia es puntero en el tema de desapariciones. En 60 años, contando de 1958 a 2018, se registran cerca de 83 mil desapariciones en Colombia. Quiere decir que tres personas desaparecen cada ocho horas. Y estas desapariciones, en un gran porcentaje, se le atribuyen al conflicto armado. ¿Por qué es grave lo que vivimos ahora en México? Porque, aunque ya les decía, México tiene un antecedente con la guerra sucia, la proliferación, la rapidez de estas desapariciones, y el número que llevamos hasta la fecha, es inédito, no tiene precedentes. Y México se ha caracterizado siempre por ser un país, por ser un país amigo, un país de recepción. El claro ejemplo lo tenemos con este último, cuestión política de aceptar a Evo, ¿no? En nuestro país, pero eso ya tiene una historia detrás. O sea, se ha caracterizado a México como un país pacífico, no bélico. O sea, las políticas bélicas no existían, ¿no? Al menos, a lo mejor muchos de ustedes son jóvenes, y quizás no pueden recordar un México donde las Fuerzas Armadas salían en eventos de desastre natural. O sea, nosotros preguntábamos, nosotros los de mi edad, preguntábamos, ¿para qué sirve el Ejército, no? ¿Para qué sirve la Marina? Pues sirve para que cuando haya terremotos, salgan a ayudar y bla, bla, bla. Eso era la referencia que nosotros teníamos. Pero bueno, a partir del 2007, la historia cambia, ¿no? Entonces, se ha ya aceptado de manera gubernamental que existen 40.180 personas desaparecidas. Pero esas son las cifras que ha aceptado el gobierno, ¿no? El pasado mes de agosto incluso decían, pueden ser 41.000, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cinco personas desaparecen cada ocho horas en México. Y lo grave aquí es que los colectivos de familias de personas desaparecidas dicen, no, estas cifras están muy lejanas a lo que nosotros estamos registrando. Nosotros registramos más de 100.000 personas desaparecidas. Por ello es grave, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas. Pero este registro dejó de arrojar información en abril del 2018. Pero del 2007 al 2018 se registraron 36.743 personas desaparecidas. Contando las desapariciones de antes del 2007, se suman cerca de mil y esto aumenta a 37.435 personas desaparecidas. Según este registro, el estado donde más desapariciones ocurren es el estado de Tamaulipas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero a mí me consta porque yo viví un tiempo en el estado de Tamaulipas y hice mucha investigación en el estado de Tamaulipas. Y el estado de Tamaulipas es un estado sin derecho. Un estado donde ocurren las peores atrocidades, violaciones de derechos humanos y no hay registro de ellas. Entonces, el que ocupe el puntero en desapariciones quiere decir que 6.131 personas se atrevieron a hacer la denuncia de desaparición. Y digo se atrevieron porque es casi imposible denunciar en el estado de Tamaulipas. Hace unas semanas nos escandalizábamos a nivel nacional y a nivel internacional por lo que sucedía en Sinaloa. Pero la realidad es que eso fue televisado. Pero lo que sucede en Tamaulipas desde el 2008 para acá, no se ha televisado. Nadie lo ha reportado porque la prensa era amenazada y era asesinada y demás. Entonces, no había forma de reportarlo, pero era mil veces peor. Entonces, eran días y días de toques de queda, de balaceras, de constantes violaciones a los derechos humanos. Y no fueron mediatizadas. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos de olvidar. Que esta guerra y esta violencia, desde el 2007 a la fecha, cada año, ha tenido escenarios demasiado dramáticos. Y bueno, al final de cuentas, tenemos que 6.131 personas fueron las valientes para denunciar la desaparición en Tamaulipas. Pero Tamaulipas es una gran fosa clandestina. El segundo lugar es el Estado de México, nuestro Estado vecino. 3.918 personas desaparecidas. Son pocas, ¿eh? Para lo que la realidad muestra. El tercer Estado es Jalisco, seguido por Sinaloa. Y en quinto lugar está el Estado de Nuevo León. El rango de edad que predomina de las personas desaparecidas oscila entre los 15 y 44 años de edad. Son personas jóvenes, en edad laboral, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor, Alan. ¿Quiénes desaparecen en México, no? No sé por qué no está aquí. Eso es omisión mía, discúlpenme. Pero hay una gráfica donde se separa el número de desapariciones por género. Y tenemos que la tercera parte son mujeres, ¿no? De todas las desapariciones. Son como 9.000 y tantas. Y 26.000 y tantas son hombres. Entonces, desaparecen más hombres que mujeres. Sin embargo, el problema de desaparición, hay que verlo con mirada de género. Porque quienes buscan incansablemente a un desaparecido, sea hombre o sea mujer, es una mujer. Las mujeres son las que están buscando, en su mayoría, a las personas desaparecidas. Y son las que están yendo al frente de los colectivos, yendo al frente de las búsquedas en vida y las búsquedas en muerte de las personas desaparecidas. Y no sólo eso, sino también se hacen cargo de la manutención, de la crianza, de esos huérfanos, de los que nadie habla, hijos de desaparecidos. Si decimos huérfanos, no porque sus padres estén muertos, no, sino porque no sabemos dónde están y quedan en una orfandad. No nada más tenemos las cifras de los desaparecidos. Hay otras cifras de la violencia. En esta guerra contra el narcotráfico se pueden sumar más o menos 300.000 homicidios. Y no nada más se puede contar que estos 300.000 homicidios sean de integrantes de las Fuerzas Armadas o de grupos criminales. No. Hay miles y miles de ciudadanos que en algún momento se les llamó daños colaterales. Pero bueno, no nada más tenemos esa tragedia, tenemos 26.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses. ¿Se imaginan ustedes 26.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses? Estos monstruos. ¿Cuánto puede durar un cuerpo? ¿Cuánto puede durar? Entonces, hay una incapacidad estatal, una incapacidad institucional para tratar de arreglar este problema, de no identificar a estos cuerpos, ¿no? O sea, faltan procesos y no los tenemos. Hay 3.024 fosas clandestinas y esto escandaliza porque nada menos el 30 de agosto pasado, yo decía, pues es que hay registradas 1.700 fosas clandestinas. Y desde agosto a la fecha, hoy se cuentan 3.024 fosas clandestinas, ¿no? Y si vemos los registros de los colectivos, seguramente ayer ya encontraron una nueva, ¿no? Y algo que tampoco se ha tocado mucho, no se ha hablado, son de estas personas desplazadas internamente en el país por violencia, que los registros de los colectivos también dicen son 329.917 personas desplazadas. Yo no les estoy contando nada nuevo. Dentro de su cercanía, ustedes conocerán a alguien que ha sido afectado directamente, ¿no? Y espero que ni uno de ustedes lo haya sido en su familia. Pero esta violencia nos ha alcanzado a todos, ¿no? Por el simple hecho de vivir en México. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad, no? Ante esta realidad, donde las únicas personas que han encontrado una vía de resolución, que han empujado la agenda pública, pues son las familias que forman estos colectivos, ¿no? No podemos decir que hoy en día el tema de desaparición, que es puntero en la agenda pública, sea un logro de la 4T, ¿no? O sea, el logro es de las familias. Las familias posicionaron el tema como puntero en la agenda pública. Tenemos legislación de víctimas generales, legislación de desapariciones, gracias a los colectivos de familias. Estamos en avanzada, podría decirse, legalmente hablando, gracias a estas mujeres que están buscando incansablemente a sus desaparecidos. Mujeres y hombres, ¿no? Pero como les decía, hay una mirada de género porque la mayor parte de las personas que están buscando son mujeres. Entonces, sí hay una diferencia, y quiero decirlo, con Colombia, porque muchas veces se habló de colombianizar el problema o colombianizar el país, y la realidad no puede ser igual. Son contextos muy diferentes. Y un ejemplo de ellos es que Colombia tiene más de 60 años con el problema, y es hasta el año 2000 cuando a partir de la promulgación de la Ley General de Víctimas, que allá los nombres se los denominan por números, y la ley en torno a las desapariciones, pues aparecen a partir del año 2000. Y entonces, una vez que aparecen, se comienza a organizar la sociedad a través de colectivos y se empiezan a hacer búsquedas de las personas que hacen falta. Entonces, no fue hasta ese momento que surge el boom de la acción colectiva. En México es diferente. En México el problema comienza en el 2007, y en el 2009 aparecen los primeros colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos o de personas afectadas por la violencia. Y afortunadamente en el 2017 se logra la promulgación de las leyes concernientes. Entonces, no nos tardamos mucho como sociedad para responder. Las familias no tardaron en organizarse. ¿A qué se debe eso? Eso es algo en lo que vamos a profundizar ahora. Ahora, siguiente, por favor. Se debe a procesos resilientes. Y resiliencia, si ustedes lo buscan en el diccionario, pues a lo mejor van a encontrar que es la capacidad de un metal que después de haber sido manipulado, regrese a su estado original. Bueno, yo les pongo mucho el ejemplo de una liga, una liga que estiran, estiran, y cuando dejan de ejercer fuerza, ésta puede regresar a su estado original. Eso es un material resiliente. En las ciencias ecológicas se dice que un ecosistema es resiliente cuando vuelve a florecer la vida después de un desastre natural, como es un incendio o una inundación. Por ejemplo, el Amazonas, ¿no? El Amazonas es una tragedia ecológica, pero que no afecta de manera tan grave a ningún ser animal más que al ser humano. O sea, lo afecta de manera grave al ser humano. De ahí en fuera, todo lo demás puede volver a su estado original a través de un proceso resiliente. Entonces, en cada espacio donde existe vida, puede haber un proceso resiliente de volver a ser un ecosistema capaz de dejar florecer y de dejar que la fauna habite ahí. O en nuestro propio cuerpo, cuando se rompe un huesito, pues tenemos la capacidad de que este huesito se vuelva a reconstruir, ¿no? Entonces, si nos rompemos esta parte de aquí, bueno, pues nos enllezan y puede volver a tener la misma forma que tenía antes. Si no lo enllezan y lo andamos moviendo, bueno, pues se va a reconstruir de manera, pues no original, pero se va a reconstruir. Eso es resiliencia. Y en las ciencias humanas, pues esto fue adaptado en los estudios dirigidos a menores en situaciones vulnerables. Menores que vivían desastres naturales o vivían una violencia familiar o eran hijos, bueno, principalmente hay un estudio de hijos de madres esquizofrénicas, donde se aplica este concepto. Porque usualmente se les decían niños invulnerables. Pero la realidad es que todos somos vulnerables. Desde el hecho de que estamos vivos, somos vulnerables. Entonces, no puede existir esta palabra en un ser vivo, invulnerable. Y por ello es que optaron por llamarles resilientes. Pero bueno, Boris Aeronica dice que la resiliencia es un proceso que involucra factores internos y factores externos en un desarrollo postraumático para sobrellevar la adversidad. Es decir, hay algunos autores que van a decir, bueno, no, resiliencia es superar, resiliencia es adaptarse, pero Boris Aeronica le da un vuelco y dice, no, es un proceso. Y eso es algo que yo en mis estudios retomo y digo, sí, la resiliencia es un proceso porque cuando hacemos referencia a resiliencia no estamos hablando de una historia de éxito. La verdad es que cuando un ser humano es tocado por la desgracia, por la violencia, genera un efecto traumático tan poderoso que no se vuelve a ser el mismo. No podríamos decir, ay, supéralo, como alguna vez nos dijeron, ya supérenlo. No, o sea, no podemos superar un evento de esta índole. Pero sí podemos desarrollar algunas alternativas pues para sobrellevar este dolor. Dice Boris Aeronica, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir? O sea, que cuando nos pega la desgracia, que espero a ninguno de nosotros nos pase, porque ya nos tocaron una vez y esa una vez se refiere al trauma social que estamos viviendo actualmente, que el tema de la violencia ha generado, el cambio de dinámicas en todos nosotros y un espanto colectivo. Pero, bueno, él dice, cuando te pega la desgracia, el dolor está aquí, ¿no? Pero lo que construimos alrededor del dolor se puede hacer todavía más grande y puede llamarse sufrimiento. Entonces, reproducimos el dolor en cada esfera de la vida que nos dedicamos ya nada más a sufrir. Entonces, eso se puede parar. O sea, no podemos invisibilizar el dolor, tenemos que reconocerlo, pero no debemos dejar que abarque otras esferas de nuestra vida. ¿Y cómo no permitimos eso? Pues a través de procesos de resiliencia. Algo que me gusta repetir y que he escuchado mucho en las víctimas de la desaparición, en las víctimas indirectas, es no hay que dejar que nos arrebaten más de lo que ya se llevaron. Y eso es verdad. O sea, si ya nos arrebataron algo de nuestra vida, no debemos de permitir que se nos arrebaten más cosas. No dice Eduardo, decía Eduardo Galeano, este gran teórico latinoamericano, se muere de muchas formas. Se muere en salud, se muere socialmente, se muere políticamente, se muere de amor, que es la muerte más fea, el desamor, y ay, no, lloro, me corto las venas. Sí, sí se muere. Se muere en vida. Pero también se vuelve a resurgir, se regresa de la muerte, ¿no? Y por eso dice Eduardo Galeano, para regresar de esa muerte, hay que sentir compasión por nuestros conciudadanos, mirarlos y darles un lugar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en México para fomentar el proceso de resiliencia, mirar a nuestros conciudadanos, mirarlos con compasión, que compasión no es lástima, es compartir una pasión y compartir la pasión de su pérdida, y de saber que lo que están viviendo no tendrían que haberlo vivido jamás. Es decir, el que yo esté aquí con ustedes hablando del tema de resiliencia, desapariciones, homicidios, fosas clandestinas, cuerpos sin identificar, no deberíamos de hacerlo. Y no deberíamos de hacerlo porque simple y sencillamente jamás debió de ocurrirnos esto como país. Jamás debió de comenzar siquiera. Entonces, bueno, ya les decía, los antecedentes históricos del uso del concepto, ¿no? Surgen de los estudios psiquiátricos, de los estudios de la psicología, entonces surge este concepto de resiliencia, se acaba con el concepto de invulnerables. Siguiente, por favor. Y, bueno, hay diferentes estudiosos que nos enmarcan históricamente cómo se fue desarrollando este concepto, estos estudios, y cómo de ser algo absoluto pasó a ser algo relativo, ¿no? Entonces, ahí precisamente lo mencionan, se relaciona el concepto de resiliencia con adaptación, con capacidad, con competencia, pero nosotros decimos es un proceso. Siguiente. Bueno, entonces, ustedes que se acercarán al tema, si gustan hacerlo de la resiliencia, pues van a encontrar diferentes autores, ¿no? Entonces, pueden decir, bueno, no, pero la conferencista dijo que era un proceso, pero acá dicen que es adaptación, que es capacidad. Bueno, sí, hay muchos autores que dirán que la resiliencia se trata de un proceso de adaptación, ¿no? Pero nosotros lo debatimos. Tampoco creemos que sea una situación de capacidad porque creemos que todo ser humano puede ser capaz de generar un proceso resiliente. Entonces, que no depende tanto de una capacidad personal, sino de una capacidad social. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros vemos la resiliencia como un proceso dialéctico, donde hay mínimos y máximos. Es decir, cuando hay una persona que es afectada por la violencia, es inhumano e imposible pedirle que sea resiliente al día siguiente. Eso es imposible. Si te toca la desgracia, al otro día no puedes decir ya estoy bien, ya lo superé, sigo adelante. No. Se necesita un desarrollo postraumático. Se necesita asimilar la pérdida y en caso de una pérdida ambigua, como es el caso de desaparición, se necesita asimilar el dolor, saber lo que nos pasó, saber lo que estamos viviendo para entonces encontrar esos factores que nos van a auxiliar. Siguiente, por favor. Claro, hay algunas características de sujetos resilientes, ¿no? Ahí están enumeradas. Pues debe de tener confianza, debe de tener autoestima, debe de tener un proyecto de vida, ¿no? Sentido del humor. El sentido del humor es muy importante también para generar resiliencia. Y bueno, tiene que ver con procesos identitarios. Y cada persona también se le tiene que reconocer que si llega a desarrollar un proceso de resiliencia, pues no va a ser igual al de otro sujeto. O sea, cada sujeto desarrolla este proceso de manera diferente. Por ejemplo, en mis estudios sobre desapariciones y resiliencia, tengo el testimonio de una mujer que tiene 71 años y ella está buscando a su hijo desaparecido en Laredo, en Tamaulipas. Entonces, su proceso de resiliencia ha sido muy difícil porque ella, a pesar de la edad que tiene, pues sigue siendo activa laboralmente, trabaja, trabaja en casa, gana cerca de 500 pesos a la semana, y digo cerca porque no siempre le pagan los 500, a veces le pagan 400. Ella es originaria del estado de Hidalgo y emigró al estado de Nuevo León y pues ahí es empleada doméstica, ¿no? Y su hijo que trató de buscar una mejor vida cruzando por la frontera de Laredo, pues fue interceptado y desaparecido, ¿no? Entonces, ella, desde el momento en que desaparece, pues genera la búsqueda, ¿no? La búsqueda de su hijo. Pero vamos, tiene 71 años, sigue trabajando, lo poco que gana lo invierte para viajar a Laredo y el resto de su familia, pues se concreta a su hija y su yerno y con ellos vive violencia familiar. Entonces, los procesos de resiliencia para ella son muy difíciles y la única manera después de cuatro intentos de quitarse la vida, de seguir aquí con nosotros y seguir buscando a su hijo es porque encontró en otro, en un grupo de mujeres conformados por familiares de desaparecidos, encontró en ese grupo una segunda familia, ¿no? Entonces, ahí se desarrolló un proceso de identidad. Dicen las personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Nosotros somos hermanos o hermanas del mismo dolor. Nos conocemos y sabemos lo que estamos viviendo. Entonces, se ha creado un proceso de identidad tal que les ha ayudado a, pues, volver a tener un proyecto de vida, seguir con una función laboral, una función familiar, si lo vemos desde la teoría funcionalista y positivista, ¿no? Podríamos decirlo, pero si lo vemos desde una cuestión más crítica, pues, diríamos que está viviendo en México un fenómeno sin precedentes, digno de mirar, porque estos, estas nuevas relaciones que se están dando en la sociedad a través de estos grupos son importantes y ejemplares, ¿no? Y México, insisto, es un país resiliente y nada menos lo vimos hace dos años con el terremoto, ¿no? Cómo volvimos a salir a las calles y a ver qué se necesitaba, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el fenómeno de desaparición, el fenómeno de violencia es un terremoto que ha sacudido a nuestro país, donde nosotros tenemos desde la universidad que activar recursos para poder desarrollar estrategias y ser resilientes y entonces como sociedad poder salir adelante. yo pongo el ejemplo de esta mujer que le ha costado mucho trabajo porque hay otro ejemplo similar de otra mujer de la misma edad, 71 años, que no ha intentado suicidarse, no ha intentado quitarse la vida, pero porque vive otro contexto, tiene más redes familiares, más redes sociales que la han apoyado tanto que hoy en día es la mujer que encabeza enlaces nacionales del movimiento de desaparecidos y su nombre es María Herrera y doy su nombre porque ella misma lo dice, lo pide, que mencionemos su nombre, que no se olvide lo que está viviendo y aparte de que es un personaje público. Bueno, pues a ella le tocó vivir algo similar a lo de la primera mujer, pero con cuatro hijos, en el 2008 le desaparecen dos hijos en el estado de Guerrero, ellos son una familia de comerciantes, se dedicaban a vender oro, sus hijos van a vender oro a Iguala y desaparecen en Huitzuco en el 2008. Entonces, ella lejos de caerse, de romperse, de dejarse someter por la desgracia como dice Boris Ironica, decide sobreponerse, e inmediatamente activa a todos los restos de su familia, al resto de su familia, perdón, a los integrantes de su familia, disculpenme, vengo bien, ahorita, hago un mix de las palabras. Entonces, los organiza y no nada más organiza a su familia, empieza a organizar a otras familias que tienen desaparecidos y genera todo un movimiento a nivel nacional, de tal forma que llegó a sentarse con el expresidente Felipe Calderón y a demandar que les ayudaran a buscar a sus familiares, ¿no? Si ustedes buscan en YouTube, la van a encontrar a María Herrera cuando se enfrenta con Felipe Calderón y le pide que no los deje solos, ¿no? En esa petición de manera grupal que hace ella como cara de las familias de desaparecidos, se levanta el expresidente y va y le dice algo al oído, ¿no? Cuando yo le pregunto a doña Mari qué le dijo Felipe Calderón al oído, me dice, me dijo nos vemos en Los Pinos, le digo y fue a Los Pinos, dice sí, fui a Los Pinos, ¿y qué le dijo en Los Pinos? Pues me ofreció dinero y yo, ¿cómo que le ofreció dinero? Dice sí, y le digo, ¿y usted qué dijo? Pues le menté a la madre, me dijo, ¿no? Y dije, entonces, ¿qué hace esta mujer cuando recibe esa respuesta? ¿No se somete? No, se sobrepone y sigue adelante y sigue adelante pero en el 2010 le desaparecen otros dos hijos en Veracruz, ¿sí? Entonces, de los ocho hijos que esta mujer tuvo, cuatro están desaparecidos y eso no la detuvo para seguir adelante, seguir al frente. Entonces, dice María Herrera, yo no puedo quedarme quieta en casa porque me voy a morir en vida. Yo necesito hacer algo por el prójimo también y necesito primordialmente seguir buscando a mis hijos. Entonces, a los 71 años es la mujer más empoderada que hay en México, más resiliente, pero no quiere decir que eso sea bueno, que eso sea bienestar. No es bienestar porque las implicaciones físicas y emocionales que ella vive no se las deseo a nadie. Sin embargo, sí es resiliente, ¿no? Entonces, a diferencia de la primera mujer, esta segunda mujer ha podido encabezar este movimiento pero gracias al apoyo familiar, al apoyo grupal y al apoyo social a sus redes que ella tenía antes de los eventos de desaparición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros generamos comunidad y generamos redes sociales podemos ayudar a toda persona que haya sido vulnerada por esta violencia. Dice María Herrera, ella no sabe utilizar la palabra resiliencia y a veces hasta me la discute, me dice que eso no existe, pero en realidad dentro de nuestros estudios sociales decimos pues es la mujer más resiliente, ¿no? porque ella dice yo de pasar de buscar a mis desaparecidos estoy buscando ahora a todos los desaparecidos y de pasar a buscar a todos los desaparecidos estoy haciendo acciones para que a ti y a los demás no les pase lo que a nosotros nos pasó, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bonito de resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, eso quiere decir que la resiliencia sí tiene un enfoque relacional que tiene que ver con esos vínculos que tenemos antes de que suceda la desgracia y los que generamos también durante el suceso y después de esta. Y si hay una salida, si hay una salida para poder levantarnos como país, para no ser un país, somos un país de 140 millones de personas, pues no ser un país de 140 millones de personas bajo el trauma social. sino ser un país resiliente. Y un país donde sí estamos buscando a más de 41 mil desaparecidos, ¿sí? Pero no se les está buscando llorando y victimizándose, no. Si ustedes vieran a estas familias, las están buscando de una manera ejemplar, ¿sí? Y todo es gracias a sus vínculos relacionales. Cuando yo hablo de resiliencia, me gusta mucho ejemplificar el proceso de ser tocados por la violencia, de ser traumatizados como si fuésemos un rompecabezas, que cuando la violencia nos toca, hagan de cuenta que somos un rompecabezas que cae, ¿sí? y se desmorona. Entonces, hay que reconstruirnos poco a poco, ¿no? Como cuando construimos un rompecabezas. Digamos que es un paisaje, entonces encontramos algunas piezas para formar un árbol, para formar el mar y hay otras piezas que no sabemos dónde van, ¿no? Pero no por no saber dónde van, las vamos a tirar, las dejamos simplemente a un lado. Ese proceso es lo mismo en nuestra vida diaria, con nuestros vínculos. Muchas veces, he leído en Facebook, ¿cómo nos gusta el Facebook, verdad? Un gran lavadero por ahí, cibernético. Cinco minutos. ¡Ay, todavía voy a la mitad! Bueno, me gusta hablar de este medio electrónico virtual, porque en Facebook siempre he visto estas publicaciones que dicen, pues sí, ahora que estoy solo, con problemas, nadie se acerca, pero cuando uno está bien, ahí abundan los amigos y hay cosas así, ¿no? Por el estilo. Entonces, siempre condenamos que cuando vivimos un problema, tenemos una desgracia, empezamos a ver quiénes se alejan, quiénes nos dan la espalda y empezamos a juzgar. Y yo creo que esa práctica tiene que cambiar. La capacidad de cada ser humano dictaminará qué tanto nos acercamos a alguien cuando está en problemas. Entonces, en vez de ver los vínculos que se rompen, que se alejan, tendríamos que ver los que se quedan y fortalecerlos más, porque la resiliencia no se puede lograr en soledad, no se puede lograr desvinculado, por eso hay que fortalecer los vínculos, por eso hoy en día estamos fortaleciendo los vínculos académicos, estamos aquí con ustedes hablando del problema, estamos hablando de la alternativa también y lo hacemos a través de la UNAM, a través del SIDU y yo agradezco mucho estos espacios porque creo que necesitamos fortalecer nuestros vínculos y lo vamos a hacer académicamente y también necesitamos de todos ustedes para poder generar procesos resilientes desde la universidad. Tenemos este espacio, tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos generar estos procesos resilientes? Pues precisamente abriéndonos a quienes han sido vulnerados por la desgracia, pero no reproducir esos escenarios de violencia, esos escenarios de sufrimiento, sino reproducir alternativas. Yo lo hago a través de talleres y necesito mucha ayuda, necesito personas que dentro de sus capacidades, dentro de sus talentos quisieran aportar un poco, ¿no? La resiliencia también puede ser a través de la música, puede ser puede ser a través de reconstruir, a través de procesos de escritura, de generar espacios para hablar de otros temas que no sea de sicarios y de narcotráfico y de cómo nos han maltratado este país. Vamos a dar la siguiente, por favor, la siguiente. Me voy a tener que ir rápido, entonces, otra más. Voy a insistir, la resiliencia es un proceso siguiente, por favor. Y también quiero decirles, no es un sueño, es una esperanza realista y los procesos resilientes más importantes los podemos ver en los colectivos, en las familias afectadas por la violencia y todos podemos ser también tutores de resiliencia desde la universidad, podemos abrir espacio desde universitarios, desde profesores, administrativos y académicos, podemos propiciar que en cada espacio se generen alternativas para vivir una realidad diferente. Siguiente, por favor. Pues, es que me faltaron muchas, pero yo creo que vamos a darles voz a ellos, terminamos hasta aquí, ¿te parece bien, Flor? No tenemos mucho tiempo. De verdad que muchas gracias a la doctora por su intervención y es un tema muy interesante que a mí también se me pasó el tiempo súper rápido y ahorita que me di cuenta pues ya realmente se había terminado, qué lástima porque pues quedaron todavía muchas cosas pendientes con ella, pero bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si alguno de ustedes tuviera algo que comentar con la doctora, es bienvenido su comentario. Buenas tardes, doctora. Una pregunta, ¿qué opinión le merece a usted la estrategia que está tomando el actual presidente para combatir precisamente la violencia como le explicaba usted, el narcotráfico, los desaparecidos? ¿Qué opinión le merece a usted? Gracias, mire, a mí me gustaría contestarlo de esta forma, los estudios de violencia son amplios, la violencia es un tópico muy extenso, entonces, yo he decidido dentro de este gran tópico tomar una partida de estudio, académicamente mi estudio es con víctimas y es con procesos resilientes y no me he adentrado académicamente tanto a los procesos políticos sobre las estrategias de seguridad, pero lo que sí me gustaría decir es que sí estoy a favor de los procesos de pacificación, sí estoy a favor de las estrategias de no más violencia, porque he estado muy de cerca en contextos extremadamente violentos, extremadamente violentos como, digo, Morelos lo es, Morelos lo es, pero cuando empezó esta violencia empezó de manera muy trágica en el norte y a mí me tocó estar en el norte cuando a través de las estrategias de seguridad implementadas a través del plan Mérida de combate contra el narcotráfico se desataba todavía más y más y más violencia, entonces yo creo que eso no nos sirvió, creo que las estrategias actuales están a prueba, no creo que sean la respuesta tampoco, creo que estamos en pañales y no nada más el gobierno sino también los académicos que tenemos una responsabilidad muy grande en el tema de aportar y de atrevernos a aportar y de atrevernos a estudiar y dar opinión, pero no podemos tampoco ser irresponsables de emitir opinión deliberada, también tenemos que tener los académicos un estudio detrás como bagaje, pero sí creo que está el Estado sobrepasado y no nada más el Estado, por eso es que apuesto a los procesos de pacificación, apuesto a decir espérense, vamos a detenernos tantito para plantear una mejor estrategia, las respuestas reactivas han generado mucha sangre y no estoy a favor de ellas. Sí, buenas tardes, necesitaría o le pido por favor que medir algunos puntos para tocar con alguna persona que ha sido víctima de algún abuso como de desaparición forzada o algo así porque en mi comunidad tengo un conocido que fue víctima de desaparición por parte de autoridades policiacas, entonces en ese caso ¿cómo yo puedo acercarme a esa persona? ¿A la familia de esa persona o esa persona desapareció y después regresó? esa persona bueno desapareció y fue encontrada en un estado muy mal pero sí fue encontrada ¿cómo acercarme yo a esa persona para ayudarle de algún modo? Sí, bueno mira yo lo que recomiendo mucho es cuidar estas formas y estos aspectos ¿no? o sea hay una frase que utiliza mucho el ramo de la psicología de que el que necesita ayuda la va a solicitar que no puedes ayudar a alguien que no que no quiera aceptar la ayuda ¿no? entonces si esta persona te ha dado a ti apertura para que te acerques que hay una confianza puedes entablar el día a día la cotidianidad poco a poco de manera más fácil digámoslo así ¿no? pero si tú solamente quieres ayudar porque eres solidario conoces que sucedió y quisieras hacer algo esto se tiene que hacer con mucho cuidado ¿no? no es lo mismo generar capital social redes con las familias que están buscando a con la víctima directa a veces es un proceso difícil ¿sí? entonces a mí en lo personal lo que me ha servido más es integrarlos a actividades cotidianas donde no se les estigmatice ¿sí? no se les revictimize porque a veces verlos como víctimas también es revictimizarlos ¿sí? por eso muchos de ellos dicen prefiero verme como alguien vulnerado y preguntar siempre cuáles son sus necesidades y en cuáles podemos dar una aportación ¿no? pero en sí yo sí recomendaría que quien está viviendo una situación de desaparición la primera instancia a la que debe de acudir es un colectivo porque entre ellos saben los procesos las etapas en las que están y es más fácil recibir el abrazo social y a nosotros como sociedad no afectada directamente nos tocaría apoyar a estos colectivos caminar con ellos caminar detrás de ellos o al lado de ellos pero nunca adelante no podemos no podemos dictarles el orden del día ellos son los que nos tienen que decir en qué podemos colaborar gracias buenas tardes gabriel arellano de la facultad de ciencias agropecuarias profesor de tiempo completo este me da mucho gusto que hayan tocado este tema maestra porque se está volviendo cada vez una necesidad como usted lo mencionó doctora este la capacitación que a nosotros nos da nos dan si acaso llega a las tutorías en donde pues de repente en el caso de mi facultad contamos con un área para seguimiento de estudiantes en donde se tratan este tipo de problemas pero de repente a nosotros como tutores nos dicen como tú no tienes la experiencia ni la capacitación canalízalo pero de repente hay chicos que o tal vez no sienten confianza con la persona que está o tal vez no sienten la confianza contigo pero bueno mi punto es es un tema que se me hace muy necesario como para ser tocado ya como parte de los temas de capacitación tal vez a nivel básico que tendrían que darnos a los docentes porque si bien no podemos llegar a un grado de expertes si por lo menos saber la respuesta a los chicos que pues en el caso de nosotros si se han presentado no de de situaciones ya no diga de desapariciones pero si de violencia familiar de violencia con su pareja de bueno todo tipo de violencias que hay y este y pues si nos sentimos en el caso personal como con poca capacitación en ese aspecto creo que quedó mucho material por 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 este procesar por aprender y ojalá esta primera esta primera situación de pauta para a lo mejor un curso de capacitación más adelante gracias muchísimas gracias profesora a mí me gustaría comentarle que yo entiendo su preocupación de verdad cada que se tocan estos temas pareciera que se abre una caja de más y más problemas que empiezan a aflorar la realidad es que en efecto los profesores los orientadores no tienen la capacitación para afrontar este problema no la tienen y no la tiene ninguna disciplina y ninguna profesión ¿sí? estamos construyéndola y hay que hay que perdonarnos a nosotros mismos no saber cómo reaccionar pues si esto nos tomó por sorpresa a todos a pesar de que ya tiene cerca de 12 años el problema en realidad no sabíamos qué hacer en los primeros momentos en los primeros años ¿sí? ¿cuántas puertas no se le cerraron a quienes eran vulnerados? ¿no? la misma iglesia en el norte del país cerraba los templos y no permitía la oración de las familias afectadas ¿no? que después tuvieron que repensarle y hoy en día las iglesias están sirviendo como ese medio o mediadores entre víctimas y victimarios para las búsquedas ¿no? increíble entonces así como la iglesia por ejemplo resolvió cómo transformar su intervención social pues así cada disciplina lo hemos estado resolviendo ¿no? o hemos estado tratando de averiguar y para mí me queda claro que por muy expertos que seamos que leamos mucho consultemos hagamos estudios la respuesta de cómo podemos hacer un acercamiento una intervención social la tienen los colectivos y hay que acercarnos a ellos para poder aprender y no no creo que sea malo el ventilar de que no estamos preparados ¿no? al contrario yo creo que hay que ampliar ese grito de auxilio ayúdenos ¿no? yo también necesito ayuda o sea yo también yo estoy haciendo esta serie de conferencias para sensibilizar sobre el tema ¿no? ya estoy implementando algunos talleres pero realmente necesito ayuda de todos los profesionistas y yo creo que no podemos delegar la atención a las víctimas a los psicólogos porque no creo que tengan la capacidad profesional para darle respuesta total al problema ¿cuántas terapias puede aguantar un psicólogo? vamos no nada más es de ellos es también trabajo de los pedagogos de los trabajadores sociales ¿no? entonces necesitamos muchas manos o sea usted es de de la licenciatura en agronomía ¿no? yo justamente ahorita estoy pidiendo ayuda para un taller que vamos a desarrollar sobre resiliencia y herramientas de la resiliencia de personas que sepan hacer huertos urbanos porque el desarrollo de un huerto urbano puede dar herramientas para generar procesos resilientes en en víctimas de esta violencia ¿cómo? el contacto con la tierra la generación del cuidado entonces hay muchas cosas que juntos podemos hacer de manera individual o delegarlo a una sola disciplina sería estéril realmente no no surgiría un efecto o sea necesitamos realmente organizarnos y en grupo poder quizás no hacer capacitaciones ¿no? porque eso tendría que ver con la experticia de alguien pero sí generar talleres talleres de discusión donde se provean algunas herramientas y entre todos podamos ver cuál sería la mejor salida para proveer herramientas y factores que propicien la resiliencia ¿sí? porque tampoco podemos como cargar la responsabilidad de cambiar el cambiarle la vida a un individuo a un grupo de estudiantes a una vida resiliente también depende de ellos y de que tanto quieran colaborar o sea el hecho de que uno se ha tocado por la desgracia por la violencia también requiere la responsabilidad de quererse ayudar y no someterse sobreponerse ¿no? entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar muchas gracias buenas tardes bueno qué bueno que toque el punto en esta cuestión de la psicología tengo aquí a mis chicos de la facultad de psicología justamente para que vieran la conferencia parte importante creo yo es justo este trabajo interdisciplinario es cierto no podemos delegar la responsabilidad a una sola disciplina desde el campo hacemos lo propio quizá no en individual pero sí en lo colectivo el trabajo con talleres el trabajo con la comunidad el trabajo con víctimas el trabajo incluso hasta con agresores también es sumamente importante actualmente digo no en procesos resilientes pero sí en otras cuestiones en torno a violencia se llevan a cabo varios procesos varias intervenciones que justo lo que buscan es esta parte del reestructurar no de forma individual justo hace rato tocábamos el tema en la facultad de los nuevos retos que se nos presentan también desde la psicología en los campos de acción es decir ya no podemos quedarnos únicamente en la parte teórica como la conocíamos comúnmente la nueva realidad lo que estamos viviendo actualmente nos está obligando a generar nuevos procesos nuevas formas de intervención nuevas formas de intervención no nada más individualizadas sino ya colectivas con comunidad y también y muy importante de forma interdisciplinaria entonces me parece muy importante y qué bueno que hay aquí otras facultades que se interesen en el tema en esta parte de resiliencia algo que me llamó mucho la atención fue la resiliencia desde esta parte universitaria es decir nosotros como universidad como académicos y también como alumnos que podemos hacer que podemos hacer desde la parte o para aportar a eso de la resiliencia y no me refiero a una parte de yo acompañamiento terapéutico que es totalmente diferente sino desde esta parte de cómo yo empatizo con mi compañero o compañera cómo yo docente a lo mejor empatizo con algún alumno cómo de alguna manera genero desde mis saberes este acompañamiento no terapéutico pero sí de estar generando ambientes no violentos ambientes que contrarresten toda esta violencia que vivimos el día a día y todo este proceso de individualización del ensimismamiento que estamos teniendo para precisamente generar estos procesos resilientes Muchísimas gracias me alegra tanto escuchar eso sí este problema no se va a resolver mediante un trabajo terapéutico sino es un trabajo de acompañamiento psicosocial y sí precisamente se necesitan todas las disciplinas en una conferencia anterior que se hizo también a través del SIDU decía un chico bueno yo como ayudo yo soy químico y estoy en la facultad de ciencias químicas y decía pues sí precisamente porque desde tus conocimientos puedes a lo mejor generar una feria de la ciencia y en esa feria de la ciencia podemos traer a niños de familias con desaparecidos donde tengan la oportunidad de conocer otra realidad y no reproducir ese sufrimiento y no reproducir esos escenarios donde la violencia reina y se hace cotidiana entonces creo que tenemos mucho trabajo creo que tiene usted mucha razón más bien considero que tiene mucha razón estamos sobrepasando esas teorías occidentales que se nos han impuesto estamos en un proceso de decolonización porque estamos corroborando por ejemplo que la teoría del duelo no es aplicable ya en nuestro país porque la teoría del duelo hace referencia a una pérdida y al proceso que se vive después de ella y en materia de desaparición no podemos hablar del proceso de duelo si podríamos hablar de un duelo ambiguo pero entonces ustedes expertos en la materia tendrían que generar una nueva teoría para poder realizar procesos de intervención terapéutica intervención psicosocial ¿no? entonces me alegra mucho verlos aquí y escuchar ¿no? el gran trabajo que están haciendo y si en algo puedo colaborar y puedo ayudar pues cuenten conmigo ¿no? a veces le decía a la doctora Susana a veces me siento sobrepasada pero bueno o sea nos vamos haciendo más cada vez ¿no? entonces pues muchísimas gracias no sé si yo me voy a permitir hacer un pequeño resumen de lo que fue la participación de la doctora bueno ella nos habló a nivel mundial sobre nos contextualizó a través de antecedentes específicamente hablando de de países como Colombia y Chile dándonos justo los antecedentes sobre los conflictos o desgracias que nos han o que han llevado a generar estos procesos de resiliencia como el caso de las víctimas del holocausto las mujeres mutiladas los homicidios secuestros o desapariciones y en el caso de México nos menciona que a pesar de que existan políticas de seguridad los casos de los casos de violencia existen y son de diferente magnitud en los diferentes regiones del país esto a través de los casos de desapariciones forzadas por parte del gobierno desapariciones forzadas por parte de grupos criminales en los que no solo sufre la víctima sino que sufre también la familia de la víctima que es algo que ella nos mencionaba y bueno que todas estas cosas a pesar de haber todos estos casos a pesar de haber sido bueno las víctimas vivido una situación de esta naturaleza lejos de sentirse víctimas como ella nos decía se sienten vulneradas con intenciones de poder y querer sobrellevar la situación que viven y esto lo hacen a partir o a través de llevar a cabo acciones que ayuden y apoyen a otras víctimas en lo individual a través de su familia o a través de grupos y bueno retomando a Boris Arónicos esto puede llegar a considerarse como un proceso es procesos resilientes que llevan a la adaptación en el que también interviene el apoyo de la sociedad y que bueno cada sujeto es diferente o desarrolla procesos diferentes resilientes a través de los familiares o de la misma sociedad algo que quiero resaltar que la doctora mencionó al inicio de su conferencia es que la violencia aunque sea cotidiana no debe ser normalizada y que es algo que justamente y con tres esa lo digo que en la actualidad así lo vivimos lo estamos normalizando pero que no debería de ser así y bueno que todo estudio que se haga sobre violencia no tiene caso sino se enfoca a una reconstrucción social y todo esto podría llevarse a cabo a través de justo las acciones que comentaba al final de su participación a través de los talleres y no solamente de una sola disciplina sino con la intervención de todos los niveles y de todas las disciplinas que existen y que tenemos oportunidad de conocer en esta universidad también bueno sin más agradezco la participación de la doctora Salazar y bueno paso a hacer entrega de su reconocimiento y no sin antes agradecer nuevamente por todo lo compartido con nosotros la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Salazar Cerna por su participación como conferencista con el tema generación de procesos resilientes desde espacios educativos un reto en el ámbito universitario celebrado el día 22 de noviembre del 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Campus Chamilpa y bueno firma el doctor Mario Ordoñez Palacios como secretario académico y la doctora Elisa Lugo Villaseñor nuestra directora del SIDU Muchísimas gracias doctora y por su participación Agradecemos a todos su presencia sin antes comentarles si pueden visitar nuestra página www.sidu.org donde tenemos las siguientes actividades la próxima semana el día 27 de noviembre tenemos la conferencia cultura de paz en el salón de actos en la facultad de farmacia muchas gracias y buenas tardes gracias gracias gracias